Buenos días y bienvenidos a Vídeos Manguis. Hoy vamos a hablar sobre el candente tema de Jesucristo y sus orígenes. Porque son confusos, nadie se pone de acuerdo. Comentar si queréis, poned vuestra opinión, a lo mejor nos ilumináis, porque estamos también confusos. ¿De dónde viene? ¿Es un extraterrestre o realmente no hay duda de que su tumba está en Cachemira? Conto Arturio, ¿tú qué crees? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Bien, pues eso, tenemos por una parte la teoría que se encuentra en los manuscritos del Mar Muerto, donde pone que no, que no era verdad, lo que pone en la Biblia y que era otra cosa. ¿Tú esta cómo lo ves? ¿Tú lo ves bien o mal? Así para empezar. Bueno, yo para empezar totalmente de acuerdo. Veo que has hecho los deberes, veo que te has leído el material, porque es muy denso el material. Es muy denso, pero yo no estoy de acuerdo, te estaba probando. Yo no lo veo, yo creo que no. Lo que pone ahí tampoco es, que eso también es mentira, porque hay registros anteriores a toda esa información y eso tiene pinta de que sea un refrito. ¿Qué quieres que te diga? En los rollos del Mar Muerto sale, Jesus, ¿dónde está? Tú también me hablabas de orígenes más antiguos, ¿no? Que los del Mar Muerto. Hay varias teorías. Una, que hay una tumba en Japón. Esa es una. ¿Pero eso en qué año? Me estás cortando, ¿vale? Otra, que está la tumba en Cachemira. Esa es otra. Hay quien dice que no murió y se fue a la India. Lo decía siempre mi abuela. Dicían, Cristo no murió, se fue a la India. La verdad, no entiendo. Mi abuela sabía mucho de muchas cosas. Yo pensaba que era su literato serio y me estás decepcionado. Hay también la teoría, la teoría que lo sitúa en el 3000 antes de Cristo, haciéndose un huerto y selfies ahí en un parque. Yo esa no la veo, no veo que haya una manera de desmontarla, porque es coherente. ¿Tú cómo la ves? Lo escribió Sir Richard Wilson. Podéis buscar en la Wikipedia. Seguro que hay un tío que se llama. A ver, yo te diré algo. Yo te diré algo. Yo te diré algo porque esto ya se está pasando de contexto. ¿Me estás diciendo que hacía selfies? ¿Pero cómo coño va a hacer selfies si no tiene un palo para hacer selfies? Esa primera. Y espera, espera, espera. En esa época no había tecnología. O sea, ¿me has llamado para esto? ¿Cómo que no había? A un académico como yo. Espera, espera. ¿Cómo que no había? A un académico como yo. A un académico. No sabes quién soy yo. No sabes quién soy yo. ¿Cómo que no había? Párate, párate. ¿Cómo que no sabes lo que es un opart? Un opart es un objeto fuera de su tiempo. Eso es lo que me ha pasado en el texto. ¡Petecato! 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 Te voy a decir algo y que te quede claro. Que te quede claro, ¿eh? Esto es inadmisible. A ver, que tenía móvil no te importa. Lo que te importa es que no tenía palo de selfie, ¿no? Exacto. Claro, es que él se hizo la foto así, como en la época. Los selfies eran sin palo. Era así, con tu brazo. Y salían raro. Que te pones por nada y ya te chitas y te subes a la barra. A ver, cuéntanos más teorías tuyas. ¿Recuerdas alguna más o no? Él vivió, estudió en Cachemira y en Egipto. ¿Pero eso en qué año? Y punto, eh. Y punto, pelota. ¿En qué año? ¿En qué año? Eh, me estás cortando, ¿vale? Me estás cortando, ¿vale? Punto, pelota. Y año ni polla. Esto es inadmisible. Te voy a decir algo que me decía mi mamá de pequeño cuando me caía. Yo iba andando, ¿no? Y caía. ¿Sabes qué decía ella? Ja, Dios te ha castigado. Pues eso te digo yo. Si sigues así, Dios te va a castigar. Porque esto es el acabose. Esto es un ultraje. La conferencia episcopal va a ir a por ti. Comunista. Que comes niños. Que el lado oscuro es troque de cabrones. No lo digo yo. Lo dicen los expertos. Está en Cachemira. No, lo que te han contado. No es verdad. No es verdad. En los rollos del mal muerto sale, Jesús. ¿Dónde está? No es verdad. Venga, va, demuéstralo. No es verdad. Está feo. Intento. Lo malo tonto. Y la culpa es de Ben Affleck.